El canciller mexicano Marcelo Ebrard viajó al estado de Florida para enviar un mensaje de apoyo a los migrantes mexicanos ante la ley anti inmigración ilegal firmada recientemente en este estado por el gobernador Ron DeSantis. En una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, Ebrard reconoció que muchos migrantes son maltratados a su paso por México. La gran mayoría que cruzó la selva del Darién y que hizo todo este recorrido dice que la peor parte la pasan en México por el trato de las autoridades, canciller. Pues es algo que hemos tratado de mejorar. Debo decir que el grueso de ese flujo no tiene contacto con la autoridad. Es clandestino. Se dicen muy maltratados. O sea, de cada 100 personas que cruzan el territorio, les piden a estas especies de coyotes que no traigan ni documentos ni establecen contacto con las autoridades. Pero en fin, es algo que sí tenemos que trabajar, por supuesto. Mucha gente piensa que México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Bueno, eso dicen y otros dicen lo contrario. Depende a quién le preguntes. ¿Cómo lo contrario? Sí, ambos dicen que dejamos pasar a todos. El de Texas, etc. Entonces, la verdad de las cosas es que México tiene una política bastante abierta de migración. Es decir, cualquier persona que te pida refugio o visa de trabajo se lo das. ¿Cuál cree que sea el impacto que tendrá la crisis migratoria en el proceso electoral de México y de Estados Unidos? Pues depende cuál sea la evolución. Si tienes un flujo muy grande de personas, pues va a ser un foco de atención y probablemente va a exacerbar posiciones. Unos en favor de que sí se les den todas las facilidades a los migrantes y otros en pro de que se les restringe al máximo posible su arribo, sea a México o a los Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard es uno de los aspirantes a la presidencia de México para las elecciones de 2024. En esta entrevista exclusiva habló también sobre la contienda y la tensión que ha habido en los últimos meses en relación entre México y Estados Unidos. Bueno, esta tarde Noticias Telemundo a las 63530 Centro podrá ver más sobre esta conversación. Gracias por ver el video.